¿Qué pasa? No caí no. No caí. Ok, vamos con Jimmy, ok, esto no hay ni que, no me acuerdo. Como talmente, bienvenidos a una vez más a mi canal de YouTube, soy Dio, soy Nola, en mi primera cuenta principal, en la segunda soy el T-Buyer, 504, eso va a estar conmigo, realmente. Estamos ahí. Colegamos, la cinta, llevamos esta docente, dejamos, planta, no llevo, no sé por qué, no nos han errado. No, no, no. Estas plantas no llevo, no sé por qué, no nos han errado. No, no, no. Ok. No necesito más, no, no, no. Qué rico, Oscar. Bueno, si es cierto, ya hay que caminar, eh. No, noенно, no espero también. Wow, bueno, pues... No hay plomo no con él Esperate No le ¿Cuántos cuchillos ha agarrado? ¿Cuántos cuchillos? ¿Cuántos cuchillos ha agarrado? ¿Cuántos cuchillos? ¿Cuántos cuchillos se pueden encontrar? y se me ocurrió lo siguiente, si pudiera que se lo protegiese uno de los animales peligrosos que tenemos aquí y no, ese aquel oso, por lo largo de acercarse según creo, el chucho se pasea por el ala oeste de la segunda planta yo dio esa llamada, yo se mato para pegar ahí es donde tú, trabajas en acción, supongo que era el único que después en casa se me va a tapar los cintos, que también contigo desde el día este es el invitado para ponerle este pedido, el objeto, el cintos, el cintos, el cintos, el cintos es la única persona que puede encargarse, por supuesto, si lo vas a hacer es una recompensa ¿te acuerdas de aquellas cositas que siempre has querido poner? dando tus servicios con los que puedo conseguir este lado nosotros tendríamos ganando John Doleman vamos a hacer weis vamos a montar el hinch speak Y en los medicinales, es un hecho comprobado que hiciste muchas plantas con propiedad medicinales de que tiempos inmemoriales se han utilizado para curar heridas y enfermedades en este video hemos tomado como más de 30 estas plantas verdes donde tienen montallar tres que se utilizan principalmente condevidos cada una, que tienen color de planta, que tienen 20 plantas que se utilizan efectivas, que pueden desanimar, ayudar a provocar la cosa física ...de la salida azul, que realiza las cocinas de las calles, el barro no parece que se ha denilido afecto a la exposición, aunque se ha observado el carácter, aquí nos quedamos con la última última. Encuentro que no hay un mal dato, pero no hay nada. ¿Será que ya puede tomar el carácter? Ya está ahí todavía. Muévete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que vamos para arriba y se supone que se vamos a conectar y vamos por acá vamos por acá vamos por acá y se... ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad? 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 El único babuel que conozco Iba para el babuel Ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no 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 Hice Tomalo por cuidado Ya no 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 Quiero más complicaciones en la medida Aquí está un copo Uy Su puta madre Su puta madre Son pinches tesos Ahora te voy a dar un vergaso Yendo Parate Parate Pico de la arampoca Lo hiciste ver Si no llevo espacio Si llevo espacio Pico de la arampoca Pico de la arampoca Pico de la arampoca Seguido Pico de la arampoca Pico de la arampoca Pico de la arampoca Gracias. Una vuelta, esta buena. Gracias. La derecha. La derecha. La derecha. Y mi vuelta, y mi vuelta, y mi vuelta. La derecha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Pum! 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 volvemos al vestibulo una estalera díselo sube la escaldera de bloquear la puerta de la esquina sube la escaldera sube la escaldera y vas para la otra ajá no va a seguir Unival en el ato B por la otra puerta. Del mismo lado. Aquí. Dice toda, sigue hasta el pasillo. Dice toda. Superior al arriba. Dice toda. Vaya acá. Aba acá. Ok. Ahora es. Sigue por la puerta. No. 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 Dice. No. 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 a ver que era ... ... ... aquí nos vamos a encontrar el boncucho vamos a ver donde salvo es que lo son por acá ahora vamos a ver ahora vamos a ver en esta es una en esta es una ¡Suscríbete! 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 Tengo la puerta de la rucha. Hey, antes de todo esto voy a dejar la escopeta porque la va a ocupar, el espacio. Tengo la escopeta, no me dejan mencionar que mato mami. Vamos a hacer el compaíto. 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 ¿Es este Joseph? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer nada. 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 ¿Qué? No es eso. ¿No es eso? ¿No? ¿No es eso? Este lugar todo es una zona de matrimonio. Hay monstruos. ¿Qué hizo esto para ti? Una gran nena, y tiene que ser poesionista. Poesionista? Richard, espere. Traba mi serum. Vi algo, pero no traba nada. Voy a comprarlo, ¿ok? Vas a conseguirlo. Gracias. No te amo, ¿está? No te amo, ¿está? No te amo. No, no, no. Bárbaro. Bárbaro. Diablo, ¿qué pasó? Bárbaro. 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 ¡A huevo! Te olvidó decirte que hay un cuchillo también, ¿verdad? Ok, volvemos al pomero. ¡Suscríbete al canal! ¡Que no me estoy esperando! ¡Rich, no me estoy esperando! ¡No me asustes, periché, mamá! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡Suscríbete al canal! a 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 ... ... Izquierda super derecha... ... Inferior... ... Inferior... ... Inferior... ... Inferior... ... Acoming up in... ... Inferior... ... Inferior peripheral... ... Inferior... ... Inferior... Ok, cayó durmiente, cayó durmiente, cayó durmiente. La cámara, la cámara está después, la mía. Ok, izquierda, superior. Mueve lo siguiente, la cámara, la cámara está acá. Llegación del Cerda, superior. Cerda, superior. Cerda, superior. Cerda, superior. este es el camino esta es la izquierda este es el camino No, no, no. 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 Gracias por ver el video.